Hola, 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 bienvenido, bienvenida, vámonos con todo a continuar con la guía de la UNAM en el área 1. Recuerda que la UNAM aplica cuatro áreas diferentes, esta guía es específicamente de la guía de la área 1, pero también recuerda que en las cuatro guías se va a incluir matemáticas, ¿sale? En las cuatro áreas se incluye matemáticas, la gran diferencia es que en el área 1 y en el área 2 estaremos aplicando límites, cálculo diferencial y cálculo integral. Por lo tanto vamos a continuar con esto que tenemos ahorita en el reactivo número 66 para que veas hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muy bien, entonces podemos leer qué dice, eligen la ecuación que represente a la cónica de la siguiente figura y podemos ver en el plano cartesiano que claramente eso no es un círculo, es una elipse. Así que las elipses en verdad casi no va a servir mucho que sepas que es una elipse porque las fórmulas vienen en forma de elipse, cuando tenemos una sumatoria son elipses y cuando tenemos una resta son hipérbolas, así que ya lo sabes ahora. Aparte de que ya sabemos que todas son elipses, tenemos que empezar a cuestionarnos cuáles son los elementos que conocemos. Por ejemplo, conocemos el centro de la elipse que está en 4,0 y también conocemos los valores de los vértices. El vértice 1 parece estar en 1,0 y el vértice 2 parece ubicarse en 7,0. Con esto tú ya sabes mucho, 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 espero que sepamos la mayor parte de las cosas con esto pero al mismo tiempo también podemos fijarnos en lo que serían sus extremos. Así que vamos a ver, tenemos que también el extremo 1 se ubica en... a ver, estamos en 4,2 4,2 y el extremo 2 tiene que estar en la misma posición pero con el 2 negativo, es decir 4, menos 2 porque si no, no sería una elipse, no habría congruencia, no habría simetría, ¿sale? Entonces ahora lo más importante es ¿cuál es la fórmula de la elipse cuando está fuera del centro? La formulita te la voy a ubicar aquí arribita y dice así x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada. Si asumimos que a es la cantidad de espacios o unidades que te mueves del centro de tu elipse a alguno de tus vértices sabemos que si en x me muevo de 4 a 1 me moví 3 y de 4 a 7 me moví 3 por lo tanto el valor de a tiene que ser 3 y en cuanto a los extremos es lo mismo pero fijándonos en el valor de y para este caso ¿cuánto te mueves del 0 al 2? y del 0 al menos 2 pues te mueves solamente 2 ahora ya tenemos gran parte del ejercicio por ejemplo sabemos que abajo hay una a cuadrada y por lo tanto el 3 se va a elevar al cuadrado y se va a convertir en 9 así que el inciso b no funciona y en cuanto a la b que es el extremo y que es el valor que debería estar dividiendo a la y debido a que tenemos una elipse horizontal ese valor también va a parecer al cuadrado un 2 elevado al cuadrado me da 4 eso indica que el inciso a y el inciso b son incorrectos ahora nada más falta evaluar esta partecita de aquí arriba lo cual es la parte de la función o de la ecuación original canónica cuando te mueves del vértice y que dice x menos h si el valor de h es el valor de x que tenemos en el vértice ese aparecerá con el signo contrario por lo tanto la que está en lo correcto tiene que ser forzosamente el inciso d debido a que es el único que dice x menos 4 al cuadrado eso está correcto porque ahí ya estamos ubicando bien los valores del centro entre el valor de a al cuadrado que sería 9 más aquí que sucede que como el valor de k es 0 y menos 0 y y al cuadrado así como viene aquí en la fórmula te quedas con pura y al cuadrado por lo tanto esa parte ya ni se cuestiona y estamos de acuerdo que es la parte correcta muy bien únete a nosotros en univetas.com contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada también tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita excelente entonces antes de concluir con este reactivo número 66 quiero que analices que para poder resolver este tipo de ejercicios necesitas tener mucha teoría de background es decir, necesitas ya haber estudiado este tema por lo menos una vez y como ya te he mencionado previamente en las clases aquí abajito en la descripción ya sabes que te estoy dejando un enlace que te va a dirigir a nuestra plataforma de univetas.com donde podrás recibir muchísimas clases de manera gratuita al igual que clases en vivo simulacros y muchísimo más material que ya está listo y esperándote así que ponte a estudiar ponte a estudiar ya sabes dónde muy bien entonces con esto me despido te recomiendo que me dejes un like unos comentarios y te suscribas al canal para saber que si te está gustando todo este tipo de contenido recuerda que eso para nosotros es retroalimentación así que ayúdanos con esa parte así como nosotros te seguimos ayudando con muchísimos videos de manera gratuita en este caso pues ya concluimos con el reactivo número 66 y te veré en el 67 adiós y te veré en el 67 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 y te veré en el 67